Bienvenidos a Rictos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de la testnet de Venom. Tenemos una nueva tarea en Venom y esta tarea se llama OneArt. El problema de esta tarea, que en principio no debería ser un problema para la mayoría, es que vais a necesitar un dispositivo móvil porque tendréis que descargar una aplicación en vuestro teléfono móvil para hacer esta tarea. Como siempre os dejo los enlaces en la descripción. Entonces vamos a complete task, una vez en la página bajamos y vamos a la primera tarea que como siempre es seguir en Twitter esta cuenta de OneArt. Le damos a follow, nos redirige automáticamente a Twitter de OneArt y le damos a seguir. Una vez seguido volvemos otra vez a la página anterior y le damos a check y nos confirma que hemos hecho la tarea. Entonces la primera tarea ya está hecha. La segunda tarea consiste en mintear un NFT dentro de la aplicación de OneArt. Entonces tenemos que ir aquí a OneArt.digital, le dais a la flecha. Yo redirige automáticamente a esta página donde tendréis un código QR. Este código QR lo tendréis que conectar a vuestro móvil, por lo tanto usáis la cámara del móvil. Imagino que ya sabéis cómo funciona un QR. Simplemente apuntáis con la cámara de vuestro móvil a este QR y os redirigirá a una página para descargar la aplicación. Si por alguna razón no os funcionara el código QR podéis ir aquí a Visit Website y una vez en la página web podréis ir a Google Play o Apple Store, dependiendo si tenéis Android o iOS, y descargarlo directamente desde aquí. Ahora que ya tenéis instalada la aplicación de OneArt pasamos al teléfono móvil. Como veis tenemos dos opciones, una que pone Importar Wallet y otra que pone Crear Wallet. Nosotros le vamos a dar a Importar Wallet y en Importar Wallet tendremos que poner nuestras frases semillas que utilizamos para la wallet de nuestro ordenador, es decir, las frases semillas de nuestra Venom Wallet. Le damos a Importar Wallet. Aquí nos pide las 12 palabras, así que las ponéis. Cuando hayáis puesto vuestra semilla os saldrá esta página donde os pondrá qué wallets podéis importar. En vuestro caso os debería salir la de Venom Testnet, una Wallet y le dais al botón de Importar. Os preguntará si queréis hacer un backup en Google Drive. Yo no recomiendo hacer un backup en Google Drive porque Google Drive no es para nada seguro, por lo tanto yo no lo haría. Yo le voy a decir que no y ahora nos va a pedir que creemos un pin. Aquí podéis poner el pin que queráis, tienen que ser seis dígitos. Una vez ya estéis en vuestra cartera, esperáis unos segundos y os saldrá esta notificación de Venom Testnet OneArt, mintear el NFT. Le dais a Mint Your NFT. Antes de mintear el NFT os diría que tiene una fee y que lo sepáis, que vais a tener que pagar una fee. Le dais que no hay ningún problema, le dais a Mint y ya está. Y nos pone que ya tenemos el NFT minteado, por lo tanto ya hemos minteado el NFT de OneArt. Pero este no es el NFT oficial que nos va a salir en nuestra wallet de Venom, sino que es el NFT que tenemos que mintear para poder calificar y luego reclamar el NFT definitivo. Una vez terminados estos pasos, volvemos a la página del ordenador de la Venom Testnet de la tarea de OneArt y le damos a Check. Me ha dado error a pesar de haber hecho todos los pasos, así que lo que voy a hacer es esperar un poco y reiniciar la página a ver si ya me cargo. Voy a volver a probar, le damos a Check. He esperado unos 5 minutos y ya he podido verificar que tengo el NFT y he hecho la tarea. Una vez hecha esta tarea, vamos a Mint y minteamos el NFT oficial. Nos va a pedir nuestro password y le damos a confirmar transacción. Y se está procesando. Esperamos unos minutos a que efectivamente se nos minte el NFT. Mientras el NFT se termina de mintear, porque ya lleva 5 minutos y de momento no se ha minteado, va un poco lento. Os quiero enseñar que en la página de Venom Testnet han implementado nuevos NFTs. En el último vídeo que hice había este de Venom Pulse, que lleva tiempo sin funcionar, y teníamos aquí en Coming Soon, es decir, los que próximamente van a venir, unas 3 tareas o 4 tareas más. Pero como podemos ver, actualmente hay 7 tareas. ¿Cuál es la razón de que haya 7 tareas más? Pues no lo sé. Lo más probable es que dentro de los NFTs que estamos minteando, vayan a salir aquí más recuadros. Es decir, vayan a salir más tareas que hay que hacer. Espero que no vean saliendo muchas más, porque no queremos que esto se convierta en un 6, es decir, un proyecto que te pide hacer 1000 tareas, para luego darte una recompensa que es inútil. Por lo tanto, esperemos que no se pongan ahora a añadir decenas de proyectos más para hacer en Testnet. Es verdad que la Testnet de Venom es una Testnet medio agradable de hacer, porque no requiere de muchísimo tiempo, y si lo veis haciendo cada vez que sale un NFT, pues no tardáis más de 5 minutos y no hay ningún problema en la página web. Desde este punto de vista, no cuesta nada hacer, por lo menos con una cuenta, la Testnet de Venom. Pero tampoco querría que se convirtiera esto, como digo, en un 6, y empezarán a salir un montón de proyectos, un montón de NFTs, y que luego la recompensa no fuera suficiente. Y la gente se acabará decepcionando. Esperemos que esto no ocurra, que den una recompensa más o menos aceptable, y si no dan una recompensa que sea aceptable, por lo menos que no nos marien más con más proyectos de NFTs dentro de la Testnet de Venom. Ha tardado bastante en mintearse, yo diría que más de 10 minutos, así que tomároslo con calma, no os agobiéis, dejáis el ordenador abierto y esperáis a que se minte. Como veis, ya se ha minteado el NFT de OneArt. Por lo tanto, ya tengo 14 NFTs minteados y ya estamos cada vez más cerca de finalizar la Testnet de Venom. El tema de Venom ya está, ahora quería pasar a otro tema de NFTs, en este caso de ZK Sync. El equipo de ZK Sync, el equipo oficial de la blockchain de ZK Sync, ha lanzado un NFT llamado Libertas Omnibus. Esto ya lo comentamos el mes pasado, pero en ese caso repartieron 10.000 NFTs. Ahora han repartido el restante, que son cerca de unos 180.000 NFTs, y para poder recibir uno de estos NFTs, pues tienes que estar en la lista de elegidos. Para ello tenías que haber comprado algún NFT de las principales colecciones NFT dentro de ZK Sync. Yo personalmente sí que había comprado NFTs de las principales colecciones y no he sido elegido. Para aquellos que queráis comprobar, os dejaré en la descripción los enlaces para comprobar. Simplemente vamos a ZK Sync-min.summon.xyz. Tienes que ir a esta página, le das a conectar wallet, le das que aceptas los términos y te dirás si has sido elegido. Si has sido elegido, te dará una opción para mintear el NFT de Libertas Omnibus. ¿Considero que tener uno de estos NFTs nos vaya a dar un airdrop de ZK Sync? Yo personalmente no lo creo. Evidentemente, pues no se puede descartar. Tampoco se puede descartar que quizá no nos deje fuera de un airdrop, pero tener uno de estos NFTs nos dé más puntos de un posible airdrop. Si no has recibido el NFT, ¿merece la pena comprar uno de estos NFTs en un mercado secundario? Por ejemplo, el mercado secundario de Element, que os dejaré en la descripción. Pues yo personalmente, como os he comentado, no creo que esto vaya a dar un airdrop, pero tampoco lo podemos descartar. Yo estoy utilizando varias cuentas para farmear ZK Sync. Lo que he hecho ha sido comprar uno de estos NFTs, que actualmente están en unos 12 dólares, en la cuenta principal. Es decir, si yo tengo varias cuentas que están farmeando ZK Sync, tengo una que cumple más características que el resto, es decir, que tiene muchas transacciones, más de 50 transacciones en ese caso. También tiene una antigüedad superior a 5 meses, por lo tanto, dentro de mis carteras de ZK Sync, esa sería la que más calificaría en caso de que hubiera un airdrop. Por si acaso y por el posible riesgo de quedarme fuera o conseguir menos airdrop, en esa cuenta, que es la que tengo más posibilidades y en la que recibiría más airdrop, es en la que he comprado el NFT. Pero no he comprado el NFT en el resto de cuentas. Entonces, esto es lo que yo personalmente he hecho. Luego ya es decisión de cada uno si decide o no comprar este NFT. Y voy a dejar el vídeo por aquí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like. Puedes seguirme en Twitter y en Telegram, te dejo los enlaces en la descripción. Si quieres apoyar al canal, le puedes dar al botón de unirte. Y nos vemos en el próximo vídeo.